Quiero saludar al senador Gustavo Bolívar porque ya se pronunció sobre las declaraciones de su colega de coalición política, el hoy presidente del Congreso, Roy Barreras. El senador fue durísimo, violento, fulminante contra la ministra, contra la ministra. Gustavo Bolívar, quien hoy es escritor, pues será senador del Pacto Histórico y pues lideró esa coalición desde el Pacto Histórico. Antiguo senador y hoy escritor Gustavo Bolívar, gracias por atendernos, buenos días. Hola Julio, muy buenos días, compañeros y a los oyentes. Bueno, ¿qué hay detrás de este ataque? Porque usted deja ahí como abierta un interrogante. ¿Qué hay detrás de este ataque de Roy Barreras a la ministra Corcho? Bueno, mira, a mí lo que me extraña es que, como lo dijo hasta el mismo Álvaro Uribe, nada de lo que se está proponiendo es una sorpresa. Todo se socializó en la campaña, fueron promesas de campaña. Entonces, a esa campaña pertenecimos Roy Barreras y mi persona, y los que usted ya conoce, las 20 personas que resultamos elegidas. Entonces, ¿por qué esos ataques llegan hoy? Y entonces yo, mirando que el mismo Pacto Histórico no defiende como debe ser a la ministra, que es nuestra ministra, que está cumpliendo simplemente con una promesa de campaña por la que votaron más de 11 millones de personas, pues ya salgo a contestarle, a decirle que tiene intereses en este tema. Yo sé y tengo conocimientos que en el pasado, no en esta, porque esto fue una lista cerrada donde los compañeros y mi persona no pudimos acceder a financiación de privados. Simplemente financiamos nuestra campaña con el voto de reposición. Se hicieron unos préstamos y cuando llega el dinero del voto de reposición se fallan. Pero en el pasado el señor Roy Barreras fue financiado por EPS. Esto está aprobado. ¿Sabes por qué no se declara impedido para hacer declaraciones de este tipo, para atacar con casi claridad a la ministra en todas las entrevistas? Y hágase a un lado de la discusión. Porque lo que sí no me parece es que si tiene ese interés de que las EPS se mantengan en el Estado donde están hoy, pues debía decirlo. En el pasado yo fui financiado por las EPS y tengo ese interés. Eso es lo que yo quería decir con el TIC. Pero, ex senador Bolívar, para nadie era un secreto el contenido de la reforma de la salud, pero tampoco era un secreto quién eres, Roy Barreras, su cercanía, digamos, a los temas de la salud, sus posiciones en distintos temas. Entonces, en lo que se equivocó el presidente Gustavo Petro, ¿fue dándole el guiño a Barreras para que fuera presidente del Congreso? Yo pienso que el presidente, sabiendo que todas estas reformas requieren de una persona muy hábil y con mucho conocimiento, pues acertó en el nombramiento de Roy Barreras. Pero él, el señor Roy Barreras, también tiene que saber que pertenece a una coalición de gobierno, que nosotros hicimos unas promesas en campaña, y tiene que alinearse con ellas o dar un paso al costado, porque es que de eso se trata. No es que no se pueda disentir dentro de un movimiento, al contrario. Ahí hemos visto cómo, desde la esencia, el ex ministro de educación, Alejandro Gaviria, ha hecho sus reflexiones, y las ha pasado y se han discutido, pero no atacando a la ministra todos los días. Es que es la forma, no es el fondo. Pero venga, porque usted acaba de dejar un balón picando bastante interesante. Usted dice, si no está de acuerdo con las reformas, que dé un paso al costado. ¿Es decir que esta oposición de Roy Barreras a la reforma a la salud para usted debe implicar su renuncia al pacto histórico o al menos a la presidencia del Senado? No, ninguna de las dos cosas, pero por lo menos en el tema debe declararse impedido, y él debería declararse impedido en ese tema. Eso es lo que dice la decencia, ¿no? Cuando uno tiene interés en algún tema, pues uno no puede intervenir de manera tan directa. Don Gustavo, ¿no será que él está recogiendo? Y ahora le doy mi teoría sobre un auditorio invisible que nos invitó a construir María Fernanda Cabal. En ese auditorio invisible, yo lo que estoy viendo es que de pronto esta es la cuota inicial de la candidatura de Roy Barreras. Sí, es clarísimo que Roy va a ser candidato presidencial, ya creó su partido, ha estado haciendo alianzas con diferentes sectores, entonces yo creo que él va a ser candidato y es válido que lo sea, y digamos dentro de la democracia el derecho a elegir y ser elegido, pues digamos que ahí no están mis reparos. Seguramente él va a ser candidato. En este punto, ¿no? Él es muy hábil para jugar en diferentes aguas, entonces si al presidente Petro le empieza a ir muy bien, que llevamos seis meses y es un tema de acomodo y de aprobar la reforma, de empezar a ejecutar, porque también la gente cree que esto es una vara mágica, que al otro día ya se arreglan los problemas, pero después de la reforma viene la ejecución, y lo que tal vez al gobierno le ha faltado un poco es claridad en el tiempo en que se tienen que ejecutar todas estas reformas, que para mí, por ejemplo, en el tema de la salud no va a pasar antes de diez años para que nosotros estemos exactamente en el punto en que está hoy la escrito, para que todo Colombia tenga una cobertura, para que esto funcione muy bien, eso se va a requerir de un tiempo. Entonces, a la medida en que a Petro le vaya a ir o le vaya mal, pues él se va acomodando hacia un lado o hacia el otro, eso es lo que ha hecho siempre. Pero en el tema de las candidaturas presidenciales, yo no sé si usted tenga otra opinión, pero si Francia Márquez cumple lo que ha dicho una y otra vez, y es que ella no quiere ser candidata, ¿la candidata será Verónica o no? Pues lamentablemente, porque yo creo que en el ejercicio de sucesión este tema le recaería a Francia Márquez, pero personalmente le pregunté dos veces si ella no quiere presentarse a las elecciones de 2026 porque dice que fue elegida para cuatro años, Francia es una mujer bastante seria, bastante ecuánime, y cuando ella dice una cosa, difícilmente cambia de parecer. No sé las circunstancias políticas, si de aquí a 2025 se tendría plazo de realizar, cambien y ella también tenga que cambiar de parecer porque la política, como Julio lo dice constantemente, es dinámica. Pero a hoy ella me ha dicho que no quiere aspirar. Sí, pero si ella no quiere aspirar y usted dijo que la candidata, pues no necesariamente la que usted esperaría va a ser Verónica, y si ella no quiere aspirar, ¿eso no lo lleva usted al dilema del que hemos hablado? que usted se va del Congreso, se va a hacer caja, a recuperar sus temas personales que tenía abandonados hace tanto tiempo, pero igualmente usted sabe que usted es el fusible para Bogotá, pero si no es Francia, ¿a usted le suena que sea usted? No, pues esto es muy prematuro todavía decirlo, porque ni siquiera he decidido lo de Bogotá, Julio, o sea, lo tengo que confesar, lo tengo todavía en veremos, pero lo que sí yo creo es que también depende de cómo esté marchando el país en ese momento, la lectura política que hay en ese momento, tiene que ser alguien de la causa, una persona leal a la causa. ¿La causa qué es? Pues lo que está proponiendo Gustavo Petro desde la campaña de 2018, y lo que ejecutó aquí en 2012 a 2015 en Bogotá, y es la redención de los sectores olvidados de Colombia. Esa es nuestra causa. Si hay alguien que no se utiliza esa causa, definitivamente no le vamos a apoyar, y el petrismo ahí sigue, fiel y firme a esas convicciones, y nosotros ya sabemos identificar qué personajes son de la causa y qué personajes no son de la causa, y eso sí va a estar clarísimo en ese juego de combinaciones que se van a dar para la presidencia en 2026. Sí, ex senador Bolívar, permítame, me voy a devolver un poco, porque es innegable la relación de Roy Barreras con el sector salud. Usted lo ha dicho, pero además todos sabemos, él es médico y ahora también paciente. Él conoce el sistema y tiene cierta autoridad para hablar de este tema y de la propuesta del gobierno nacional. Sin entrar a analizar esos calificativos que él usó en contra de la ministra Carolina Corcho, ¿a usted no le parece que él sí tiene algo de razón en que esta reforma no está teniendo en cuenta las voces de muchos sectores que deberían ser escuchados y que de hecho han tenido que llegar al Congreso a radicar sus propias reformas porque dicen que la ministra no los escuchó y no los tuvo en cuenta? Sí, puede tener razón. Yo no estoy diciendo que no. Es la forma, dije yo, no el fondo. Porque en el fondo sí hay preocupaciones de muchos sectores y para eso es el Congreso. Para eso son los debates en plenarias, en las comisiones. Pero lo que uno no puede salir es calificar a su compañera todos los días y a tratarla de esa manera. A eso es a lo que yo me refería. Claro que hay desaveniencias, que hay desacuerdos y ahí están los partidos políticos listos a entrar a la discusión, a cambiar lo que no se considere que pueda funcionar bien, etc. Porque si no tuviéramos Congreso sencillamente sería una dictadura donde el presidente de la República dice esta es la reforma a la salud, publiquese y cúmplase. No, si se manda al Congreso precisamente por el talante democrático que hay y nosotros vamos a estar muy atentos a ver qué se debata ahí dentro del Congreso y qué sale. Lo que salga al Congreso es porque el Congreso es el que manda es el que tiene la última palabra. Pero don Gustavo, usted acaba de decir que el presidente de la República toma la decisión de promover a Roy Barreras para que sea su operador político como presidente del Congreso. Él hace parte de la coalición, hizo parte de la campaña y es un gran conocedor del Congreso. ¿Qué futuro puede tener una reforma si el coordinador político, el gran escudero del proyecto es un señor que no está de acuerdo con el proyecto? Sí, difícil, difícil. Pero eso, digamos, ya me debería una recusación porque es que si uno, si quien conduce el debate, ¿no?, que es el que conduce los tiempos y más con la habilidad que tiene Roy, que se la... digamos, esto es un piropo, no una crítica. Porque es muy difícil moverse en esas aguas del Congreso entre todos los partidos, entre los intereses que maneja cada partido y cada parlamentario. Es muy complicado, él lo sabe hacer, pero si él no está de acuerdo, pues obviamente la vamos a tener difícil. O yo decía, digamos, tener un presidente a dos, o, perdón, esa figura no existe, pero por lo menos dejar a que el vicepresidente del Senado la conduzca. Pero si va a ser él que por lo menos deje de atacar a la ministra y que dé un debate de altura como lo está dando el ministro Gaviria, como lo están dando los académicos, ahí he leído bastante académicos con algunos inconformismos. Todo eso se puede llevar allá a la mesa, pero con altura. Claro, senador, pero no le da el beneficio de la duda de pronto al senador Roy Barreras con respecto a algo de lo que dijo de la ministra. O sea, ¿usted no ha sentido esa falta de comunicación por lo menos con las bancadas? No, 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 no. Pues yo no sé, pues hablo de mi caso particular. Las veces que la he requerido precisamente para este tema ha estado dispuesta. Sé que en su agenda no le cabe un tinto, pues. Y vive hablando con todo el mundo. Hay sectores que a veces uno no alcanza a dialogar y eso lo digo por experiencia. Las agendas nuestras, cuando uno está en ese ejercicio público, son muy intensas y seguramente a muchas personas las habrá dejado por fuera del diálogo. Pero no es cierto que ella sea arrogante, es una persona muy sencilla, muy inteligente, muy valiente. y estaba mirando yo una entrevista que le dicen en 2017. Habla de lo mismo. Somos una mujer muy preparada en el tema. Ella ha venido investigando la salud de los colombianos, el sistema de salud de los colombianos. Desde tiempo atrás esto no lo sacó el bombero en la campaña. Ella viene hablando de esto hace muchos años. Quienes la conocen saben que estoy diciendo la verdad. Señor, ¿no le parece que estos son vainazos a Santander para que los entienda Bolívar? Es decir, que lo que hizo Roy fue mandarle una razón al presidente Petro. Sí, es posible. Es posible. Digamos, dentro de los inamovibles de Gustavo Petro para ser presidente estaba la salud de los colombianos. Y nosotros sabemos que está funcionando mal. Porque como lo dijo en su discurso desde el balcón, su famoso discurso desde el balcón, el hecho de que nosotros los que vivimos en las áreas urbanas tengamos buena salud a través de algunas EPS que funcionan bien no significa que el sistema en general funciona bien porque está muriendo mucha mujer embarazada, porque están muriendo muchos niños de desnutrición, porque no hay salud preventiva en este país. Y el pilar fundamental de este nuevo proyecto es la salud preventiva. Que los médicos, los psicólogos lleguen a la casa de las personas antes de que sucedan las enfermedades o que si ya las tienen no se agraven más. Y obviamente cuando aparecen los intereses de las EPS, que son empresas que hoy reciben muchísimos, iba a decir, muchos billones del Estado, pues obviamente están preocupadas. Y utilizan agentes, amigos, o yo no sé, si pagando, o yo no sé si ese lobby tenga algún fin económico, pero aparecen los amigos de las EPS a torpedear el proyecto y a mandarle mensajes al presidente, como usted lo dice, doctor Cacho. Quiero volver al tema de la Alcaldía de Bogotá, porque usted dice que lo está pensando, pero también lo está pensando Holman Morris. Es más, Holman Morris ya está, uno pensaría en campaña, con afiche y todo en redes sociales. ¿Cómo se dirime ese tema de quién sería el candidato a la Alcaldía de Bogotá entre Holman Morris o posiblemente usted? ¿Cómo se soluciona ese tema? Y también está Guillermo Alfonso Jaramillo y también tenemos una candidata de la UP. De todas maneras, sea quien se presente, tiene que haber una consulta. Yo creo que es la manera más democrática de dilucidar ese tema. Que haya una consulta entre quienes se presenten o nos presentemos y que de la consulta salga el candidato. Es lo más sano. Pero, exsenador Bolívar, la campaña está absolutamente congelada hasta que usted tome una decisión. ¿Usted cuándo la va a tomar? Sí, yo siento mucho esa situación y tengo presiones, pero yo lo que les digo es, yo no tengo hígado para ir a robar. Y la única manera que yo tengo hoy de financiar mi estadía en la alcaldía por cuatro años, que más o menos cuesta cuatro mil millones de pesos, entre pago de impuestos, me pueden resultar más de quinientos millones al año y vivir y mantener mi operación cuando voy a recibir sueldos por ciento ochenta millones al año. Entonces, yo entro en un déficit de más de tres mil millones y yo no los tengo claros, yo no me puedo lanzar porque tendría que ir o a robar para financiar eso o a entregarmele a los contratistas que ya aparecieron. Ya ahí me llamaron apenas yo, mandé la alerta y me dijeron, tranquilo, que aquí tiene el dinero para funcionar. No, señores, porque entonces termino haciendo lo mismo, termino enredado y pues mi ADN no está eso. Entonces, si yo no tengo completamente clara esa operación, que es lo que estoy tratando de hacer con las novelas que estoy escribiendo, con RCN, con Telemundo, pues si no alcanzo a hacerlo antes de la campaña, yo no me puedo lanzar porque no sería responsable ni conmigo mismo, ni con mi familia, ni con Bogotá, porque seguramente tengo que llegar a hacer cosas allá que yo no sé hacer, ni me gusta hacer, me haría. Entonces, tienen que esperar o que lanzen otros candidatos. Exsenador Bolívar, usted acaba de hacer otra gravísima denuncia y es que algunos contratistas lo llamaron para llenar ese hueco que usted tendría en sus finanzas, es decir, una especie de soborno. ¿Quién fue ese contratista? No, no son sobornos, no lo presentan de esa manera. Le dicen a uno es empresario, empresario, dicen, no, Bolívar, no se preocupe que nosotros le ayudamos a financiar, no me han dicho a cambio de qué, que ahí es donde vendría el soborno, o sea, no me han dicho, déjeme la Secretaría de Obras y yo le doy tanto, ahí ya habría un soborno y yo saldré a denunciarlo, pero si aparecen las voces soliarias, entre comillas, de tranquilo, haga su vaina tranquila que nosotros le colaboramos, supuestamente desinteresadamente, pero uno sabe que no, o sea que no, pues nadie da dinero a cambio de, a menos que ame mucho a Bogotá y sea ese altruista que aparezca por ahí, pero yo no, no encuentro por eso. Pero sabe que yo lo conozco usted escribiendo y usted de eso sabe mucho, tiene la mecánica, tiene el estilo, está bien rodeado de personas de su confianza y yo creo que usted sí hace la caja, porque con los solos dos o tres proyectos que tiene con Telemundo y con RCN, hace la caja de ese dinero para tapar el hueco que tiene, yo por el contrario sigo pensando que usted analiza es lo que pase con Francia, lo que pase con Verónica, porque de alguna manera usted se fue para arreglar su problema económico pero no tenía que irse tan rápido, se fue por el impedimento o si no usted se habría ido un poquito más adelante, hoy se estaría yendo sin problema, pero usted se fue en el último minuto Roy le tenía listo todo y se lo gestionó exprés, ¿por qué razón? porque hay unas voces incluyendo una una al interior suyo que le dice lo de la alcaldía es posible, lo de la alcaldía es posible y yo no lo descarto en una fuerza como la que tiene el petrismo en Bogotá y la manera suya de ser frentero, de decir las cosas, eso le crea un electorado que usted ya ha demostrado tiene y puede multiplicar, entonces usted si está en eso porque si no no se habría ido en el último minuto, pero también tiene la encrucijada de que oígame, esto gobernaciones y alcaldías la tenemos difícil, no tenemos candidatos fuertes en ninguna parte y perder Bogotá sería una locura, pero perder la presidencia sería otra locura y todo en roca alrededor de si Francia sí o Francia no pues bueno lo primero lo de la caja sí, yo lo logro disculpe la inmovescia fácil pero no tan rápido porque ya usted sabe los tiempos de una sola novela son de meses o podríamos decir un año y y me atropella directamente la escritura de guiones con la reunión y con el desayuno y con el cóctel y todo ese desayuno digamos ese no es el estilo cuando uno está escribiendo uno tiene que estar absolutamente concentrado para no perder el hilo de lo que está haciendo entonces como que ahí tengo un conflicto la otra debería empezar la campaña bien muy tarde digamos sobre mayo junio julio que ya haya avanzado mucho con la escritura y con el otro tema pues mira yo yo si pensaba renunciar en marzo o abril yo lo había anunciado que después de que presentara el plan nacional de desarrollo que me parece que es el plan nacional de desarrollo más completo más el que mejor le cae al país de los últimos yo leí el pasado entonces era muy grande y este es un plan nacional de desarrollo que aterriza a Colombia en la paz y en la en la en la en el cuidado de los recursos naturales y en la inclusión social esos tres ejes están claramente definidos yo quería participar de esos debates porque como presidente de comisión tercera por ahí también entraba esa ese proyecto pero se presentó una situación el 30 de diciembre y es que Alexander López que era nuestro candidato para la gobernación del valle al final finalmente no se presentó entonces las cuentas del pacto histórico son digamos en alerta porque si no tenemos con quien ganar en Barranquilla ni en Medellín ni en el valle ni en Bogotá pues se puede leer aunque la lectura no sea digamos tan 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 cierta que en las elecciones de octubre el presidente falló o fracasó ¿cierto? son pero no fracasó por falta de votos sino por falta de cuadros de nombres de candidatos firmes para esas alcaldías y gobernaciones de los cuatro departamentos más importantes que tiene electoralmente Colombia entonces hay una preocupación muy grande y es muy válida y es si no ganamos ninguna de las cuatro grandes ciudades ninguna de las cuatro grandes gobernaciones ni las cuatro grandes alcaldías se puede leer que el pacto histórico va a declive lo cual no es cierto pero podría leerse así porque no tenemos en este momento esos cuadros importantes ahí teníamos por ejemplo a Miguel Ángel del Río en Atlántico pero hoy anda amenazado parece que no va a salir para esa candidatura el mismo Alexander López al no aceptar o al no renunciar antes de tiempo pues nos dejó en la encrucijada entonces a mí por eso el 31 de diciembre me dicen salve usted la patria básicamente es eso y yo estoy también a la espera de que también aparezcan otros candidatos y uno pueda decir bueno porque el sacrificio de salvar la patria lo tiene que hacer una sola persona no lo podemos hacer otros entonces esa es la lectura en la que yo me muevo estos días para saber qué hacer porque de verdad es una encrucijada muy complicada Don Gustavo Bolívar gracias por el tiempo por la sinceridad mire usted en estos micrófonos dijo que iba a ir a la fiscalía a presentar pruebas de mujeres víctimas de una red de acoso de trata de prácticamente de dineros y de contratos a cambio de sexo en el Congreso de la República ya usted pues confirmó lo que le ha pasado a muchas personas que hacen estas denuncias con usted coincidieron otras voces que dijeron que habían visto lo mismo o que les habían contado lo mismo pero lamentablemente en la fiscalía lo que se necesita es el testimonio y esas personas no se animaron a hacer la denuncia con su cédula de ciudadanía pero usted nos quedó debiendo otro temita un recibo de la compra de una máquina para los petrovideos ese todavía lo tiene por ahí porque eso según usted nos dijo fue una máquina que compró el gobierno anterior para interceptarlos y máquina que habría comprado según usted dijo una oficina de la casa de Nariño ¿ya le apareció el recibo? ya ya apareció yo hoy tengo cita a las dos de la tarde con el fiscal que lleva el caso Julio pues aquí le cuento con relación a los otros temas he tenido con dos que tuve esta semana pasada siete citas siete citas en Procuraduría Corte Fiscalía Comisión de Ética todo el mundo detrás de los nombres pero las víctimas no han querido hablar y ahí sí me quedó muy difícil pero lo del tema de las chuzadas sí tengo hoy las pruebas que las voy a aportar a las dos de la tarde en la fiscalía bueno aquí estaremos pendientes don Gustavo Bolívar gracias por atendernos una feliz mañana a usted Bolívar muy amable gracias gracias acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!